Oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Espíritu de amor, ven a mí. Sé mi luz, mi fortaleza, mi consuelo, mi defensa y mi protección. Santo Espíritu Santo. Llena mi corazón de alegría y desecha cualquier mal sentimiento y mal pensamiento que pueda albergar, para que sólo habite en mí la llama de tu inmenso amor, tu pasión y tu poder de sanación. Ven, Espíritu Santo, y envía del cielo un rayo de tu luz. Ven, dador de gracias, ven luz de los corazones, consolador maravilloso, dulce huésped del alma. Descanso en la fatiga, brisa en el calor y consuelo en el llanto. Oh Espíritu Santo, llena lo más íntimo de mi corazón, pues sin ti y sin tu ayuda nada bueno hay en mí. Lava lo que está manchado, riega lo que está árido y estéril. Sana lo que está herido, calienta lo que está frío, endereza lo que está torcido. Concédeme tus siete sagrados dones y la salvación de mi alma. Espíritu Santo, bendito, te pido que vengas a mí, pues con mucha devoción y mucha fe clamo por tu protección. Te ruego que por tu bondad tú seas mi bienhechor. Espíritu de Cristo, imploro que me regales tu sabiduría para entender lo que me conviene en todo momento y lo que perjudica el proyecto de Dios, pues es la sabiduría la que trae el gusto de Dios y su palabra. Visítame, Espíritu Santo. Dame el don de temor de Dios para conocer acerca del debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su santa voluntad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.